La Pascua Militar ha sido una nueva oportunidad para ver juntas a la reina Leticia y la princesa Leonor. Durante el evento, los gestos cómplices entre madre e hija no han faltado. La Pascua Militar en la que los reyes Felipe, 55 años, y Leticia, 51 años, han hecho su primera aparición de 2024, ha estado marcada por el debut de la princesa Leonor, 18 años. Hasta la fecha, tan solo sus padres eran los que hacían aparición en el evento que cada 6 de enero se celebra en el Palacio Real. Pero este año, antes de que el lunes 8 retom su formación en la Academia Militar de Zaragoza, la princesa de Asturias ha vivido su debut. Algo que ha servido para, una vez más, ver la complicidad que existe entre madre e hija y comprobar cómo Leticia se convierte en el mes. La reina Leticia siempre está muy pendiente de que todo salga perfecto en las apariciones de su hija. Además, entiende bien los nervios que la princesa Leonor pasa en este tipo de eventos. En los últimos meses, en especial desde que el pasado octubre cumplió la mayoría de edad, la princesa de Asturias ha vivido varios estrenos en los que su madre se ha encargado en cierto modo de paliar sus nervios. Una calma que en gran parte le ha transmitido a través de los gestos de complicidad que intercambian. En este día tan especial y primer evento público del nuevo año, ambas se han mostrado muy unidas en todo momento, pudiendo ver a madre e hija caminando juntas hasta el interior del Palacio Real, regalándose miradas de complicidad y cariño. Leonor ha estado muy pendiente de las palabras de su madre, uno de los grandes pilares en su vida, mientras ambas charlaban de manera bastante amistosa. Una muestra más de la estupenda relación que une a la reina con su hija, una de las grandes protagonistas. ¡Gracias!